Foto feo LPRNS a el Consejo Nacional Electoral, CNE, aplazó para la otra semana la decisión sobre la supuesta inhabilidad que podría tener el senador electo Antanas Mokus para posesionarse el próximo 20 de julio. Esto luego de que la Procuraduría General de la Nación le solicitará al CNE practicar nuevas pruebas para determinar si el senador electo en efecto está inhabilitado. El CNE deberá definir la próxima semana si Mokus participó o tuvo injerencia en el Convenio N10 de 2017, entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el posconflicto de la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Corpovisionarios por Colombia, de la cual hacía parte. El magistrado Luis Bernardo Franco es quien analiza el caso del exalcalde de Bogotá, de quien se investiga si aún era representante legal de Corpovisionarios en el momento o ya había renunciado cuando lanzó su campaña como senador. Actualmente no ejerzo ningún cargo en la Corporación Visionarios por Colombia, pues presenté renuncia al cargo de presidente el 19 de marzo de 2018. Tal como lo establece el numeral 5 del artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Corporación y como está publicado en el certificado de la Cámara de Comercio, «Se encontraba dentro de mis facultades la de delegar la representación legal de la Corporación en el director ejecutivo», expresó Mokus en una declaración de versión libre que envió al CNE. En criterio del abogado Rodrigo Uprimni, Mokus no está inhabilitado para posesionarse porque su vínculo con Corpovisionarios era como presidente honorífico, lo que implica que no podía adelantar negociaciones a nombre de la ONG. El Consejo de Estado ha dicho que la participación en la ejecución de un contrato no inhabilita a una persona, pues la inhabilidad se refiere a la negociación, señaló el abogado. En el marco de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó que el CNE escuche una nueva declaración de Antanas Mokus, y volver a entrevistar a Henry Samuel Murrain, director de Corpovisionarios. El colombiano fuente, el colombiano.